Desde ese momento, su abuela es una persona parcialmente dependiente. Encanto suave y placidez De aquel rincón de mi niñez Corazón que hoy late en cuerpo ajeno Vamos, abuela. Entre la piqueta y la pared Presencia mágica de ayer ¿Tiene familiares que puedan ayudarle? No. Siempre hemos estado las dos solas. No hay nadie más. Alegre jardín de mi niñez No hay nadie más. No hay nadie más. No hay nadie más. Gracias.